Y justamente esto que viene es de información vital para ustedes. Desde ayer 2 de mayo el Registro Civil asumió a nivel nacional la competencia de entrega de pasaportes. Este proceso, pues los requisitos y el costo se mantienen exactamente igual. O sea, es el mismo. La diferencia es que ya no solo hace vía cancillería, sino que las dependencias del Registro Civil a nivel nacional son las encargadas. ¿Cómo y de qué manera? La siguiente nota. Todo normal. Así es como califican los usuarios al sistema de emisión de pasaportes, que desde este 2 de mayo ejerce Registro Civil en la ciudad de Quito y que desde el pasado enero lo realiza en varias provincias del país. En el mes de enero y febrero se trasladaron lo que eran las oficinas de gobernaciones, aproximadamente 12 oficinas a nivel nacional. En el mes de marzo se trasladaron las oficinas que estaban a cargo de las coordinaciones zonales de cancillería. Y finalmente en el mes de abril se ha ido haciendo el traspaso de operaciones de las oficinas principales. El proceso se lo realiza luego de la suscripción del decreto presidencial 1239, emitido en noviembre del 2016, que dispone al Registro Civil a asumir a nivel nacional la entrega del pasaporte. A nivel de provincias específicamente, que ya lo venimos operando desde el mes de enero, progresivamente se han emitido más de 15 mil pasaportes. Y aunque la competencia para la emisión cambió de entidad, el proceso, los requisitos y el costo siguen siendo los mismos. Acá lo que hemos hecho es mejorar las capacidades de atención, pues de acuerdo a la infraestructura que dispone el Registro Civil. Se prevé que en la ciudad de Quito el pasaporte se entregue en las próximas semanas de la plataforma gubernamental del sur y la actual sede del Registro Civil en el norte. No obstante, hasta oficializarlo se seguirá emitiendo en la misma dirección, es decir, en la calle Roca y Reina Victoria. Específicamente acá en Quito estaremos esta semana todavía atendiendo en la oficina de la Roca, a la antigua oficina, y esperamos que la próxima semana ya les podamos atender aquí en la agencia principal ubicada en la Amazonas y Naciones Unidas. Es importante destacar que pasaportes oficiales en el exterior, diplomáticos y especiales, los seguirá entregando el Ministerio de Relaciones Exteriores. En Quito informó Andrea.